Baila Chucho Jajajaja Un diablo bailando Baila Chucho No, no, recién Jajaja Tienen por un tema, guen Yo tengo electrónica Yo tengo una electrónica hermosa No, 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 yo tengo una No, no, no Yo te escucha ahí con guachiturro Si, como Ah, está muy ordinario tu tema Ya Quiero que eso te escucha Jajaja 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 Super composer Myejame Vuelta, 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 vuelta Vuelta, vuelta, vuelta... Jajaja Jajajaja Si